Hola lindas y bienvenidos un día más al canal. Antes de pensar por qué habéis visto el título y habéis dicho otro vídeo de eso de delineando mi colección. Si no os gustó el vídeo anterior no os preocupéis en este cambio totalmente el formato, he leído todos vuestros comentarios, tanto de las que sí os gustó como de las que no y he entendido lo que queríais ver o eso pienso, así que he reformulado todos los vídeos de este estilo y he cambiado un poquito el formato, me paro más en los productos. Como veis en el título vamos a seguir limpiando la colección, la verdad es que yo quería que hubiese sido un poquito antes, por lo menos haberlo hecho yo, pero la verdad entre unas cosas y otras no me ha dado tiempo, llevo unas épocas con la colección de maquillaje hecha un cristo porque tengo cosas medio hecha limpieza, cosas que no y quiero acabar ya y ponerlo todo y ordenarlo todo todísimo y no veo yo que llegue ese momento. Eso, en el vídeo de hoy lo que vamos a limpiar son los productos de rostro. Mi idea cuando empecé era hacer bases de maquillaje, pre-bases de maquillaje, correctores, coloretes, polvos de sol, iluminadores, paletas... Cuando me empecé a sacar los productos yo ya vi que aquello iba a ser más que imposible, así que yo resumo que al final lo que vamos a hacer son bases de maquillaje y pre-bases y después además correctores porque, bueno, pues son menos y sí me pareció que nos daba tiempo y pegaba mucho en este vídeo y ya la otra parte de rostro de eso de polvos ya lo haremos en otro momento, que igual iluminadores necesitamos un vídeo aparte, quién sabe. Pero bueno, ya no me quiero enrollar más, así que os dejo con el vídeo, espero que os guste mucho y nos vemos a la vuelta. Bueno, como os comentábamos hacer rostro y me parece a mí que voy a tener que ser menos ambiciosa porque tenemos cosas en este cajón, principalmente primers y bases de maquillaje y algún polvo. En esta pocilguilla de aquí también tenemos algunas cosas, más si queremos hacer coloretes y bronceadores. En esta parte ya solo tenemos como eso, coloretes y polvos bronceadores, algún iluminado. Después por aquí perdido y en medio hay también algunas bases de maquillaje, correctores, entonces la me le vamos a meter un poco de mano a eso, primers, estoy viendo. Y hasta por aquí decorando hay alguna y seguro que rebuscando hay alguna más, así que vamos a empezar a sacar todos los productos. Bueno, pues ya tenemos fuera todas las bases de maquillaje que tengo que he encontrado y también las prebases. Vamos a empezar con eso, vamos a dejar lo de los correctores y polvos para después si nos da tiempo y si no ya para otro vídeo. Para hacer el trabajo un poco más sencillo ya voy a empezar sacando las que son muy viejas y ya sé que me voy a deshacer de ellas porque no, no. Tengo aquí varias de Kiko que es como... ¿Lleváis más tiempo aquí que yo qué sé qué? Después voy a separar las que no me gustan para nada. Y ahora voy a separar las que sí que me gustan, que sé que me quiero quedar porque me encantan. Y con el resto vamos a seguir pensando. En este grupito de aquí tenemos los que se van por viejos, este de Kiko la verdad no use mucho, pero bueno, esta colección ya hace siglos que no se hace. Este ya debe estar en las últimas y también es bastante viejo, así que lo vamos a sacar. Este protector solar de Body Shop me gustaba mucho, es un factor 50 que es súper 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 fluido, pero la verdad yo creo que ya tiene dos años así que ya no debe de proteger mucho mejor lo sacamos. Y el Umi Magic de L'Oreal también es viejo, viejísimo, que creo que es la última vez que fui a Pontevedra y de eso ya hace bastante. Así que estos se van fuera. Después aquí tenemos los que he decidido que no me gustan. Por un lado tenemos este de Models O, que lo uso mucho al principio hasta que en un momento, ya veis que es rosa, se supone que eran correctores de color, pero me quedaba la cara más rosa con cualquier base de maquillaje, entonces este no me gusta nada. El Angel Band de W7 lo compré porque me parecía muy bonito, pero no es que no me gusta. Es uno de estos así tipo que cierra los poros y no sé qué, pero es un poco escayola, no queda bien la base encima, es barato y mono, pero no. Este de Essence lo compré sabiendo que no era mucho para mi tipo de piel, pero bueno, como me gustan mucho los iluminadores lo cogí y no va mal, pero a mí no hace que me dure más la base de maquillaje encima y eso me fastidia bastante. Este de This Works es uno de estos que es hidratante, mascarilla y tal, y con mi tipo de piel no funciona muy bien. Y después, bueno, estas dos prebases, esta es de una marca de estas coreanas, es así verde y la verdad no la utilizo mucho, me he quedado otra que ahora os enseñaré. El del Rimmel Estel Lasting tampoco es que me haga mucho chiste. Y después el iluminador este de Pixi, tenía otro y he decidido librarme de este porque es el que menos pongo, es una purpurina bastante blanca, es más iluminador, lo he puesto con prebases, pero la verdad va a ir para el cajón de iluminadores líquidos cuando haga la reforma. Y separe lo que son protectores solares, que también lo tenía con las prebases y me voy a quedar con estos tres de aquí, me voy a librar de este porque es un factor 50 con color y yo al final no los utilizo, así que se va afuera. Y me quedo con estos tres que son el último de Bellaglora Facial, que es el factor 50 prebase, que no lo voy a utilizar como prebase porque no me gustó nada para esa función, no me fue muy bien, pero como factor de protección me sirve y me gustan mucho los de facial para llevar en el bolso por si me hace falta así de emergencia, porque tienen un tamaño muy cómodo. Después lo mismo con este mini, es un factor 50 también de Bellaglora, este es el normal, este sí me gusta. Y después el de Oriflame, que es el que más me gusta de todos, es también muy fluidito y me gusta mucho el formato porque no oculta nada y trae 30ml como todos y lo llevo en el bolso súper cómodo. Y después os voy a empezar a contar, estos ya son los que me quedo, que ahora cuando veáis todos, la verdad son bastantes, pero yo soy una persona que le gustan mucho las prebases, las utilizo todos los días, entonces me gusta tener variado. Aquí tenemos las dos cremas de MAC Lash Stroke Cream, esta que es la original y esta es la doradita, en un formato mini, que bueno, como iluminadores líquidos así crema tampoco son mis súper favoritos, pero me gusta la que hago que dejan, entonces me las voy a quedar. Después tenemos aquí dos primers de The Ordinary, este me lo quedo porque bueno, le queda poquito, este es el High Adderance y este es el High Spirability. Pensé que me ha gustado mucho más este y bueno, no me convence del todo, pero le quiero dar más oportunidades y bueno, teniendo en cuenta el precio que tienen, como prebases están muy bien, lo que pasa es que pues en mi colección realmente me gustan más otras, pero reconozco que estos están muy bien. Aquí tenemos estos tres chiquititos que me los voy a quedar porque me gustan mucho para llevar de viaje porque normalmente son botes bastante grandes los de las prebases, entonces tengo un mini de Make Up For Ever que ya no le debe de quedar mucho, este de Too Faced que tampoco es que me guste mucho porque es hidratante y a mí no me hace falta y después este de Isadora que es de estos tipo eliminaporos. Estas gotitas para mezclar con la base de maquillaje también me las quedo, estas son de Hing. Después tenemos aquí dos de mis primers favoritos que son de Le Mascua y son estos carritos de aquí, este es el Hydra Bale, ¿vale? Y es así como una gelatina, seguramente no estáis viendo nada, es como una gelatina que coges con la cucharita y el otro es el Beyond Bale que es el que tiene brillo, es un brillito muy natural pero bueno, me gusta mucho como quedan, me gusta como van con las bases de maquillaje. Este de Isshade de la línea Ibuki también es un primer, también me lo voy a quedar porque me gusta mucho, uno, para viajes y dos, deja la piel muy lisita para echar la base de maquillaje y me gusta mucho como va, la verdad es un formato súper chiquitito pero me gusta mucho, mucho. Ya os decía, como prebase para corregir las rojeces me voy a quedar con la CC Cream de Herborian, la Red Correct, porque me gusta mucho como va sola o como prebase, la verdad se nota mucho la diferencia. El último de Deborah que salió, el Perfect Primer, también me lo quedo porque me gusta mucho como van las bases encima. El iluminador líquido de Pixi que me voy a quedar es este, que es el tono así más como peach porque me parece mucho más natural que el otro pero ya os digo, lo voy a poner con los iluminadores líquidos porque en verdad como prebase no lo utilizo. Y esta que es otra de mis favoritísimas es la Nioz Photography Fluid Opacity 12% y esto cuando salió era como un filtro de Instagram para tu cara y tienes razón, yo es la prebase de maquillaje que utilizo más en invierno junto con esta de Pixi que es la Rose Flash Band. Cualquiera de estas dos me re que te encantan con cualquier base y son mis súper favoritas como prebases normales. Este tiene un poquito de brillo y como que perfecciona el tono y este da una hidratación a la piel que me encanta para esos días de frío que es como quiero proteger mi piel y que no le pase nada cuando me quite el maquillaje. Y por último voy a quedar también con estas dos. Este es el MAC Prep and Prime Skin Refined Sound Treatment que lo utilizo simplemente en la zona T, normalmente en la nariz, es así muy fluida, es un poco del tipo de la Shiseido Ibuki y me gusta un montón como queda el efecto con la base de maquillaje encima. Y la Glow Cream de Herborium que es así como una cremita con brillo que a veces me gusta para mezclarla con las bases de maquillaje. Me lo recomiendo una amiga y la verdad es que va muy bien. Y aquí tenemos todas las bases de maquillaje con las que voy a tener que pelear ahora mismo y voy a seguir los mismos pasos que con las prebases y voy a separar por grupos cosas que se tienen que ir y cosas que se tienen que quedar y después las dudas. El principal problema que tengo con las bases para escoger es por tonos porque la verdad todo lo que hay en el cajón más o menos me gusta más o menos, es decir, lo tengo ahí por algo. Las que no me gustan de verdad ya me desecho de ellas. ¿Qué pasa? ¿Que hay algunas por tono? O sí que hay algunas fórmulas que me gustan menos y al final acabo tirando de otras. Entonces estas son de las que me voy a deshacer sí o sí. Con estas no tengo dudas. La Healthy Mix en el tono 53. Esta está nueva y sí que Healthy Mix es una base de maquillaje que me gusta porque es cobertura media pero que queda como el tono muy perfeccionado pero este tono a mí no me funciona entonces no lo veo necesario. El Skin Team de Nars también me gusta mucho. ¿Qué pasa? Lo tengo en el tono Alaska y ahora mismo no me da de tono y aún, o sea, de color y aún encima de tono tampoco porque me queda muy amarillo. Esta bebé cream pequeñita también me deshago de ella porque es súper blanquita y ahora no me da y no creo que vuelva ese color. Las de Stilauder tengo dos. La Double Wear Normal y la Double Wear Nude y ambas las he puesto como dos veces y no es una base que me convenza del todo y por tono tampoco me va así que pasará a otras manos porque no hay necesidad de que la tenga yo ocupando si tiene el cajón. Y por último también voy a sacar que esta estaba la tenía con la caja porque la estuve probando, la Velvet Matte de Treble. Este es en el tono número 2. Como ya tengo otro tono que me gusta más de color pues de esta también se va. Y la verdad es que esta parte ha sido bastante fácil. Y aquí tenemos todo lo que eran bases de maquillaje que me voy a quedar. Que sí, la verdad son bastantes pero bueno, teniendo en cuenta que las uso a diario gasto bastante base de maquillaje y que tenemos aquí varios acabados, marcas y demás. Os explico. La Revlon Color Stay la tenemos en dos tonos. 340 que es mi color de ahora, aunque ahora mismo está quedando un poco morena. Y la 180 que era mi color de antes. Entonces, la 180 no sé si volveré a ponerla pero bueno, me la voy a quedar por si acaso o para mezclar porque es una base que me gusta mucho. El Hollywood Flores Filter de Charlotte Tilbury, también me lo quedo, por supuesto este, no tengo pensado deshacerme de él. Así como de la Giorgio Armani Power Fabric Foundation. El problema de este que le veo ahora es que es un 3.5 y creo que me queda clarito para mi color de ahora. Lo que pasa es que, vamos, no me deshago de ya para nada. Entonces ya veré cómo lo arreglo o si al final acabo clareando pues la voy a utilizar más. Esta que es la extra cover de Débora es en el tono 03 y es la base que estoy utilizando ahora porque es la que me va de color perfecto y me gusta de acabado y todo. Así que para mí, esta es la otra que os decía de Treve, la Velvet Matte. Este es el tono número 4 que sorprendentemente es más claro que el 2. Tiene ese sistema de numeración así raro, ¿no? Entonces me voy a quedar con esta. Es una base de maquillaje súper graciosa porque cuando me la pongo siempre digo yo, pero qué naranja queda. Y una vez que se asienta coge un color súper natural y es una base que me gusta mucho de acabado. Después tenemos aquí la Match Perfection de Rimmel en el tono 100, que también creo que me queda un poco clara, pero esta me la traje de Londres este año y me apetecía probarla más porque la verdad es que la primera impresión fue muy buena, entonces me la quiero quedar. Y después por aquí tenemos productos así un poquito más variados. Esto es el Beauty Serum de Lumere, que es como una base de maquillaje súper 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 ligera y fluida. Es en el tono clarito, pero como es una base de maquillaje así tan fluida, voy a intentar probarla a ver qué tal va como prebase o si no para cuando pues pierda ya color. Y después aquí tenemos dos productos de Vita Liberata, uno es el Illuminase, que es como una crema de brillo y aquí tenemos un mini de la Beauty Blur que la verdad es la primera vez que lo pruebo porque ahora estaba como decidiendo y lo probé en la mano y me ha gustado mucho, así que a ver si lo pruebo pronto porque es así como un perfeccionador de piel también, pero este tiene un tono un poco más adecuado para mí ahora. Y por último me voy a dejar, aunque hay con reservas, la CC Cream de Herborian porque tengo el tonito claro y yo tengo muy buen recuerdo de esta CC Cream porque era de las pocas que cubría y me gustaba probarla, lo que pasa es que es lo mismo. Creo que me va a quedar un poco clara ahora, pero bueno, a ver si cuando pierda color pues la puedo aprovechar más. Y entonces esto se queda sí o sí. Y después tenemos aquí las dudas. Por un lado tengo estas cuatro bases de Oriflame que son dos y dos en distintos tonos. Estas tengo que probarlas porque no eran bases para probar en verano, entonces aún están sin probar y me quedaré con el tono que mejor me vaya y a ver si consigo una para ahora mismo porque es que ahora mismo estoy solo con una base de maquillaje que es la única que me da. Después tengo aquí la de The Ordinary en este tono blanco blanquísimo que es el 1N y ya me quedaba clara, es la de Coverage Foundation y la verdad no sé qué hacer con ella, supongo que la guardaré para mezclar con otras bases que me queden morenas de más y poder aprovecharlas ahora mismo y ya está. Después tengo aquí dos de Clinique que creo que se van a quedar porque las dos me gustan y de tono están intermedios. Me queda mejor ahora de tono la Super Balance Makeup que la tengo en el tono 3 Ivory. La Even Better Glow también me gusta mucho y también es el tono Ivory pero tienen color distinto y esta es un poquito más blanquita. Y bueno, esta es de menos cobertura que esta, entonces siempre tiendo a tirar más por esta aunque el formato me gusta mucho más el de esta. Y esta tiene un formato súper chulo para viaje o cualquier cosa porque tiene botes de plástico, abulta súper poquito y está genial. Y después tengo esta de Nas que lo más probable es que se vaya porque es el tono Punya y no me gusta de subtono. Es como un poco amarillo y sí que es cierto que la base de maquillaje en sí me gusta. La fórmula me gusta mucho, es la que no os lo he dicho, es la última que salió, que es la Natural Radiant Longwear Foundation. Tengo que mirárselo siempre porque tiene un nombre larguísimo. Me gusta mucho de acabado porque como muchas de las bases de Nas es como que hace falta muy poquito y queda el rostro súper cubierto y muy natural y no queda súper mate pero de color es que no me acaba de convencer. Y a veces la pongo para cámara y si queda bien, va, funciona. Pero en la vida real es como que no veo tan amarilla. Y bueno, ya que estamos, le vamos a echar un repaso así rápido a los correctores porque bueno, tampoco es tantísimo. Entonces, bueno, será que si en dos minutitos no nos libremos. Entonces, como antes, ya vamos a separar los que son más viejos y los que ya sé que no quiero tener en mi colección. Y aquí tenemos ya los que se van a ir seguro, segurísimo. Y también los he dividido en categorías. Estos son los que están muy viejos. Este está muy usado y nunca me gustan muchos. Yo creo que ya ni lo hacen. Este de NYC es viejo viejísimo. El Fit Me, bueno, yo creo que estaba ahí para ver si lo acababa, pero no lo acabé. Y este de Bobbi Brown, en verdad lo guardaba, no sé, por hacerme el recuerdo, pero también está súper usado. Este de Bobbi Brown sí que me gustaba mucho. Es uno de esos precorrectores. Yo utilizaba el tono Light Bisque y la verdad es que me gustaba mucho. Así está, acabadito. Después, estos tres de aquí no me gustan. Este de W7 no lo recomiendo. Es como, lo probé, lo usé una vez y me disgustó tanto que no. Al de Wet n Wild le di alguna oportunidad más y me fastidia mucho porque no me gustó ni del primer día. Es como súper seco para mí. Este de Model Co en cambio es todo lo contrario. Es que es súper graso y es horrible. Venía en una cajita de estas y es como, sirve muy bien para no tener que desperdiciar el dinero tú en productos. Y después este stick de contornear de Paladio, la verdad es que no utilizo mucho estos productos y me voy a quedar con otro. Un corrector de Astor que no va con mi tono de piel, ni de ahora ni de antes. Y después este de Shantekai. Me da mucha pena, pero no lo utilizo. Es un corrector en stick. Yo antes lo utilizaba para llevar en el bolso. Tampoco he usado, pero muy poquito. Pero, ¿qué pasa? Se me ha quedado muy clarito. Es el tono beige y no me sirve para retocarme con este tono. Se me nota un montón. Entonces me da mucha pena, pero antes de que se eche a perder y ya sea muy viejo, prefiero deshacerme de él. Y después tenemos aquí un par de paletitas. Una de Model's On, de la que solo utilizaba el tono naranjita. Bueno, alguna vez debí de utilizar el verde, pero muy poco. Y después esta de Oriflame. La verdad es que los kits estos de correctores al final no los acabo utilizando mucho. Me dan como un poco de pereza. Yo por la mañana voy como un poco más a lo rápido. Entonces no me son muy útiles. Y después tenemos aquí dos. Este de Rimmel, que lo utilizaba mucho para iluminar. Es un tono súper, súper clarito, pero bueno. Siempre fue bastante pastosillo y por eso lo utilizaba no de corrector, sino para iluminar. Y como eso me gustaba, pero bueno, ya es viejo y me voy a deshacer de él. Y este de NYX, de Tarro, la verdad, lo utilizo muy poquito. No me gustaba de consistencia. Era el tono porcelain y no me gustó mucho. Y después todo esto de aquí es lo que me quedo en principio, aunque la verdad me parece como muchísimo y a lo mejor hago un poco de limpieza, pero bueno. Aquí hay distintos tipos de productos, así que os voy explicando un poco. Tenemos aquí un dúo de contorneas de Débora, que es con el que me voy a quedar. Por si me apetece algún día un contorno en crema. Un iluminador de Catrice, así líquido en formato pincel. Los Lumi Magic de L'Oreal, que los tengo en todos los tonos. Para que solo uno así, tengo para todos los colores de piel. Uno del Touche Clat de Yves Saint Laurent, que yo creo que también debe quedar clarito ahora. Eso es... Lo de cambiar de tono es horrible para cuando tienes este tipo de productos, porque las sombras de ojos siguen sirviendo todas, pero esto ya no. Después tengo aquí uno de Revlon, que es un iluminador, pero es mate, no tiene nada de brillo. Es simplemente un tono súper claro que da luz al rostro. Y este aún tengo mis dudas, porque la verdad es que yo soy muy amante del brillo. Entonces lo de que sea mate tampoco me hace mucha gracia. Después tengo aquí este corrector, así tipo Touche Clat también, pero este es de Euriflame. Dos de esponjitas normales, uno de Mass Factory y otro de Débora. Vale, los de Collection, que la verdad no sé, tengo aquí el tono más clarito, que lo utilizará también para iluminar. Y este tono que creo que no me va ni ahora ni nunca. Entonces estos los probaré y a ver qué tal. El de Ile Mascua, que también me queda clarito ahora. Este es el Skin Base Concealer Pen, pero me gustaba mucho de esos que tiene la punta metálica y la verdad es que es súper agradable de aplicar. La fórmula me gustaba mucho. El Fit Me número 15, que era el tono que tenía yo antes de corrector y como está nuevo, porque yo creo que no lo llegué ni a estrenar, pues sigue ahí por ser un día bajo de tono. El Naked Skin, este es en el tono Light Neutral y me gusta mucho la consistencia de este corrector, así que me lo he quedado por eso. Corrector que estoy utilizando ahora mismo, que es el Liquid Camouflage de Catrice. Tengo ahora mismo el tono 015 y es el que estoy utilizando a diario. Después tenemos aquí esta embarrita de Oriflame también, que lo utilizo para llevar en el bolso. Ahora mismo me queda un poco claro, pero lo utilizo para llevar como corrector para, pues cuando se me va mucho el maquillaje de la nariz o no me nota, pues para retoques. Y después este de Oriflame también me lo voy a quedar, aunque ahora mismo queda un poco clarito, pero me gusta porque es muy fluido y se nota como muy cómodo en la ojera, es muy irritante. Entonces por eso lo voy a dejar. Y después con estos tres tengo dudas, porque bueno, este debería deshacerme de él yo creo, porque lo he utilizado como precorrector, es un poco rosadito. El de Boucher se utilizaba para retocarme, pero ya no tengo este tono. Y después este de Revolution es clarito y la consistencia no sé si me acabo de convencer o no. Son estos que se supone que son como los de Tarte, me parece. Y tengo yo ahí mis dudas. Es el Conceal and Define, pero bueno, seguiré probando y a ver qué tal. Después como precorrector de color me voy a quedar con los de siempre de Criolan, que están bastante viejos, no sé yo si irán muy bien, pero el Salmón y el Verde, que ya os digo, ahora mismo no los estoy utilizando mucho porque no me pongo a hacer esas cosas. Y me quedo también este de Pur Cosmetics para probar, porque bueno, los correctores de Sinta Ritón no son lo mío, pero bueno, tenía muy buena pinta cuando me vino, así que vamos a probar. Y después tengo aquí un mini mini de LED Patrol de Benefit que me gustaba mucho y a ver si me lo acabo. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de limpiando mi colección de maquillaje. Ya he hecho limpieza de todas las bases. Al final con los correctores, cuando volví a meter en el cajón, quité alguno más porque ya vi yo que no tenía mucho futuro. Y la verdad estoy muy contenta. No os he enseñado cómo ha quedado todo porque no está en el sitio en el que va a ir, pero he reducido un montón, sobre todo en bases de maquillaje y prebases, me queda un montón de sitio en el cajón, cosa que yo pensé que igual pues tampoco vivía yo como tanta cosa ahí, pero se ve que tenía un montón de productos ahí, como siempre después de que acabo de hacer estas limpiezas, me siento genial, me gusta mucho. La verdad ya iba siendo hora y se siente uno muy bien de hacer limpieza y de dejar sobre todo adelante lo que más se utiliza porque al final si no te pierdes y no os voy a decir de que he descubierto productos que no sabía que tenía porque tengo bastante buena memoria, entonces me acuerdo más o menos de todos y como pensé que hay algunos que paso de todo porque no me gustan. Entonces eso es mejor, nos deshacemos de ellos. Y nada más, espero que este nuevo formato os haya gustado, que os quede más claro por qué quito lo que quito y qué no quito y lo que más me gusta y os... Que yo tengo que decir que todo lo que tengo en mi colección de maquillaje más o menos pues me gusta porque lo que ya no me gusta ya lo he sacado hace tiempo. Pero bueno, sí que es cierto que con el tiempo se ven cosas que se usan mucho más que otras. Entonces para eso están bien estas sesiones de limpieza. Y nada más. Este va a ser el único vídeo de limpieza de este mes, tampoco os quiero saturar, los seguiré subiendo así poquito a poco para que no sean todos los vídeos repetidos. Y bueno, nos seguimos viendo este diciembre con un montón de vídeos nuevos, espero que haya muchos vídeos extras. Así que si aún no os habéis suscrito y queréis estar de verdad al día con las novedades del canal, suscribiros y dadle a la campanita para que se visten cada vez que subo vídeo nuevo. Y nada más, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en el próximo vídeo.